Presenta ZAP Se dio de novela La Deli Burger El Marion's, no sabes lo que es, es hamburguesa Es una cosa de este tamaño Las mejores cervezas artesanales Si no fuiste a Marion's, si te perdiste ese sunset No te preocupes, se viene el paz Es el primer sunset Que estamos organizando El comienzo de verano como dijiste La temática es la primavera Por eso van a ver flores por todos lados Velas La gente va a poder probar Por ejemplo, algo que a mi me encanta Que son las Deli Burger Entre el amplio menú que tienen ustedes Si, exacto De todo, tu lo dijiste Desde pescados, carnes, hamburguesas Que son las vedettes de la casa Cerveza de tirada Bueno, tenemos 6 canillas de cerveza Que son multimarcas Y muy buena aceptación del público con eso, no? Bien, muy bien Están calentando las cuerdas vocales Acá está más calentito Pero tienen que cantar allá afuera ustedes Son las que tienen que provocar el calor afuera Viste que están las estufitas prendidas Va a explotar, va a explotar Hay que seguirlas, ver la música Que cantan, a ver, que estilos De todo un poco Tenemos estilos muy distintos Pero, o sea, el entremedio es lo que tocamos También a veces cantamos También cantamos algunas originales Pero, estamos empezando Con que arrancamos y con que terminamos? Vamos a arrancar con Somewhere On The Winnow Que es Tranqui Y puedes terminar con Boom Para Arriba Bien Bueno, repitan por favor las redes sociales Así la gente las sigue Y vamos a compartir imágenes del toque de ustedes En Instagram somos BNW Barra baja L punto S Black and White Y en Facebook BNW Chicas, éxitos Muchas gracias Tenemos cervezas desde Colonia La traemos de Colonia del Sacramento Tenemos otra de La Barra de Maldonado Bueno, tenemos otra de Las Toscas Y una que hacen acá en Parque Miramar también Perfecto Horario Está abierto todos los días Contanos un poco Los horarios son de martes a domingos De 12 del mediodía A 0.30 a 1 hora Perfecto También nos encontramos a Marions En las redes sociales Donde la gente también se va a poder Estar enterando De eventos como este Exacto En Instagram En Marions Resto Bar Y en Facebook También en Marions Resto Bar Vamos comunicando Todos los eventos que vamos haciendo Cuando hacemos toques Cuando viene gente a cantar Subimos todos en las redes Se puede decir que El enemigo de este tipo de eventos Es el tiempo El clima Hoy acompañó Sí, hoy acompañó por suerte Mañana ya dicen que llueve Nos ayudó Este... Eh... Sí, porque como verás Es afuera, es exterior La plaza, los eventos nuestros son afuera Pero después si no El día que llueva también podés venir Nos apretamos adentro Además está precioso La atención tengo que decirlo Es de primer nivel Y bueno Las felicitaciones por esos emprendimientos Que vengan muchos más eventos Y que el verano nos vea seguido Muchas gracias Miguel Muchas gracias Presentó ZAP Yo no quiero que te angusties Mie Pero llega el momento de decirte Que llegamos al final De este nuevo programa No, no, me angustia saber Que Fernando está por llegar Al otro país Y no voy a estar acá Pero mira, te voy a decir una cosa Con Fernando siempre decimos Que quien tiene las mejores notas Va a las mejores fiestas Come las mejores cosas Y todo, ¿quién es? Epa Trabajo Trabajando 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 Ahora le llaman trabajar Bueno, pero no nos vamos a ir Sin agradecer En mi caso Quiero agradecer a la peletería Lookstar Ubicada en Costa Rica Casi Rivera En Carrasco Al gimnasio Pilates Pro Tienen que ir a conocer Toda la gran propuesta Que tiene Nadia Y todo su equipo de profesionales En 26 de marzo En Positos Y a una gran amiga Y maquilladora Geladine Meira Que las invita a todos A conocer su atelier en Facebook Saludar a la gente de NMAS Que me viste Y bendito peluquería Que nos peina todo el plantel masculino De Freetime Y somos varios Así es Nos vamos Y nos despedimos para encontrar En la próxima ¿En dónde? En Freetime Chau chau Y comenzamos este nuevo programa con teatro Porque nos trasladamos al Teatro Metro Donde un gran prof... No No Porque hiciste todo Exacto, exacto Es precioso Muchas gracias Es un... Es un... Nos apretamos adentro Esa parte la cortamos Yo averigo Vamos, la editamos Freetime Fue una presentación de ZAP Y Macromercado Mayorista Cuanto más compras Menos pagás Fue una presentación de Fue una presentación de H Indино